Medio centenar de alumnos del IES Blas Cabrera siguen trabajando en un proyecto tan enriquecedor, ilusionante como la creación de una obra. Tomando como referencia el de Camerón de Giovanni Boccaccio, estos chicos de la mano de Yolanda Ruano que están terminando su particular de Camerón de Lanzarote. Otra obra universal y monumental a nuestro contexto de nuestra isla. Y aquí los niños están escribiendo 41 plumas más la mía 42 y hemos hecho un confinamiento como en el libro original. Con el que escribimos aproximadamente 50 personas y nos engloba todos en la biblioteca insular. Nos tocó escribir una fábula en la que Yolanda la profesora nos encierra durante 10 días en la biblioteca insular y nos tocó escribir un cuento donde nosotros contáramos fábulas sobre personajes reales de Lanzarote que existieron hace mucho tiempo. Todas las leyendas tienen sello conejero y traen al presente personajes históricos de la isla a través de los niños de primero de eso del instituto. Luego hay algo muy bonito y es que todas esas leyendas que han creado están basadas en personajes que son toda la cultura y la historia de Lanzarote. Sale la princesa Yaiza, sale la princesa Ico, Lanzelot, sale Petancor, todas las historias de piratas, Capitán Sale. El libro tiene ilustraciones, eso lo han hecho los alumnos de cuarto de la ESO. Todo se ha hecho aquí en el centro, hemos tenido la suerte de que los míos, los más chiquitines, los de primero, tres cursos, primero A, primero B y primero D, pues han hecho el libro. Es una novela que escribo yo y en la que ellos colaboran y luego los alumnos de cuarto con mi compañero José han hecho las ilustraciones. El propio José Bustos nos habla de la parte ilustrativa cometido e encomendado a los de cuarto de ESO. En este caso he ayudado a los jóvenes a realizar las ilustraciones. Una vez que habíamos leído las leyendas, nos quedábamos con la esencia más importante de las propias leyendas y de ahí ilustrábamos y hacíamos todo el proceso creativo como tal. El dibujo es algo que a mí me gusta mucho. Nosotros a partir de ahí empezamos a pensar como qué portadilla, que aún no tenía un libro. La venta de estos libros tendrá además un carácter solidario. La venta de los 100 primeros ejemplares del de Camerón va a ir destinada a Aspercam, a esta asociación que se preocupa de todos los niños con autismo de la isla. De momento Yolanda Ruano autofinanciará el proyecto ya que no ha encontrado ninguna área de la administración pública que les ayude económicamente. Entonces un proyecto tan maravilloso pues no puede estar, no se puede quedar en la sombra, en un cajón por algo como el dinero. Yo voy a seguir apostando por mi alumnado, por la cultura y por proyectos así y pienso que no hay nada mejor que donde emplear el dinero que en eso. Muy vocacional te veo. Sí, me encanta mi trabajo. Lanzarote apuesta por la cultura, Lanzarote apuesta por los jóvenes y también Lanzarote apuesta por su educación. Pero sin embargo, a la hora de la verdad, esta profesora de lengua tiene que tirar de un proyecto tan interesante como maravilloso. Lanzarote apuesta por la cultura, Lanzarote apuesta por su educación.